Nuestro hermoso fin de semana Milly Freddy va a causar diabetes a nivel mundial Yo nunca, bueno si Bueno si Puedes guardar un regalo en tu pancita como Freddy Rockstar Si, puedo guardarte pastelitos, golletas Y, y Este Y enchiladas de mole, con mucho gusto Lo que no te podría asegurar es que salgan de la misma forma Si Si no Sería